Just some place, where I belong, and don't take this from me Hola que tal, mi people hermosa de youtube, el día de hoy veremos Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Ja 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 xd, pues na, veremos el trabajo de, conductor de ferrocarril, o, conductor de tren, que es exactamente lo mismo, mismito, mesmamente pues Así que sin más rodeos, vamos directamente a por el trabajo, y veamos lo que tenemos que hacer, que supongo yo, es recorrer el mapa completo hasta llegar nuevamente a esta estación, y una vez aquí recibir nuestro jugoso pago xdd Y bien, una vez obtengamos el trabajo, y rentemos un tren, podemos comenzar con el laburo, hay que colocar el comando, ruta tren, y listo a esperar que la people se suba a bordo Aunque debo de decirles que la primera vez que hice este trabajo, que de hecho es esta, pero, la primera vez que reaccioné, a este trabajo, me sorprendió, el modo de la cámara, es decir, se puede ver el inframundo, ahora lo verán con sus propios ojos Ja 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 xd, aquí algo pasa, cuando llegamos a la estación, perdemos automáticamente el control del tren, es decir, no podemos ni frenar ni ir en reversa, ni nada xd, la misión no se fracasa, pero hay algo ahí que no se que es Tal vez debiésemos detenernos completamente, al llegar al checkpoint, es decir, si hay people que de verdad quiera usar el tren, así nunca va a poder subirse a este xdd Les dejo unas escenas de una partida en el modo historia, para que más o menos vean el parecido y las diferencias, aquí si se fracasa la misión, si no llegas a el checkpoint en el momento justo y completamente detenido Y sin en cambio podemos ver, que aquí no pasa eso, es decir, supuestamente estamos cargando gente, pero en movimiento, que loco no, xzz Claro que, una vez que vuelves a tener el control sobre el tren, ya estás demasiado lejos de la estación, entonces, lo único que te queda por hacer es, seguir acelerando hasta llegar a la siguiente estación En donde vuelve a pasar lo mismo xtt, y nuevamente dejaré la escena del modo historia, en la anterior, nos pasamos y no pudimos regresarnos a tiempo, y por eso fracasamos Ahora, en esta simplemente frené antes, para que vean que es preciso llegar a el lugar indicado en el momento justo Aquí lo pueden ver, como perdemos poco a poco velocidad, y todavía nos falta un algo de tramo para llegar, es necesario ser muy precisos a la hora de llegar a la estación xqq Pero obvio, todo está fríamente calculado ¿Acaso no lo viste venir? Mi people hermosa, aprovecho para invitarlos a suscribirse a este su canal, si es que aún no lo están, comenten, compartan el video, y regálenme un fabulantastic y rigillo like Recuerden que para entrar a este maravilloso servidor solo necesitan tener ganas de hacerlo, conocer algo diferente, y disfrutar de la experiencia que un juego como este puede ofrecerte Desde mapeos únicos, sistemas novedosos, y originales, cantidades de trabajos para realizar, hay facciones de todo tipo, desde pandillas, mafias, FBI, CIA, LSPD, médicos, ejército Bueno son realmente un recontra chingo de facciones, también mucho rol, chat de voz, y un millón de cosas más people, en serio, ya saben, enlaces en la descripción Y, otra vez lo mismo XD, solo que en esta ocasión les dejaré ver, como hay que llegar a tiempo para no volver a fracasar la misión, en el modo historia claro, en el servidor Quiero yo pensar que tal vez hagan algo al respecto, aunque, esto creo que lo hace Álvaro, y hay que decir que ese Álvaro si que es un loquillo XD, pues solo él sabe lo que le pasa por la cabeza XJJJ Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma Y, pues el trabajo es tranquilo, con sus pequeños detalles, pero está bastante bien, nunca había hecho de ferrocarrilero, en ningún servidor hasta ahora, y francamente me recordó a la misión de tren del modo historia XD, por eso les puse algunas escenas, es solo por eso, no piensen otra cosa Y, pues ya, por fin esa era la última estación, es decir la última, antes de llegar hasta el fin, puesto que la siguiente es el destino final XD, aunque suene como a película de terror jajaja Como les dije el trabajo es interesante, pero todavía no cobramos XD, puede ser que el sueldo no esté tan bien como uno imaginé, así que pues ya, sin más ni más, ahora veremos que pasa, si aceleramos demasiado el tren en el modo historia, pero ahorita más adelante lo veremos Ahorita vemos que pedo Aquí se puede ver en donde dice, velocidad, ahí no debemos de rebasar los 50, no sé si kilómetros, nudos, o millas XD, pero si rebasamos de los 50, ahora verán que es lo que sucede XPPPP Todavía vamos algo lento, es cuestión de dejar pasar unos segundos, y pues de repente la pantalla comenzará a temblar y el tren se descarrilará, y otra vez será misión fracasada, eso te lo avisan al momento de comenzar la misión claro, y valga a la rebusnancia, en el modo historia XKK ¿Acaso quieres morirte Krilin? Pero, en el servidor podemos ir a rajamadres, es decir rapidísimo, y nunca nos pasará algo como esto, en fin, ya hemos llegado ahora si, a la última estación, por último recojamos nuestro grandioso pago XD Cabe destacar que este dinero también va directo a la cuenta bancaria, y pues al parecer es un muy buen pago XD, pues ya saben, van a donde la nena está, y le dicen que ya, y terminan el laburo del día de hoy XD Mi hermosa people, cuídenseme mucho, les mando un caluroso abrazo, y un saludote, gratis y a domicilio ¡Suscríbete al canal!